Néstor Cantezano y Diego Pereira se van a disputar en este Master de la séptima categoría en la sede de Pascua de la cancha número 2 Estos son los que llegaron en los mejores del año entre todos los torneos Néstor Cantezano y Diego Pereira en esta séptima, estos son los mejores de la categoría Vamos a ver quién de ellos termina siendo el campeón de la séptima Todavía falta mucho, recién estamos en la primera fecha de este Master Este Master de Londres Este es 2014 Así que bueno, vamos a disfrutar un poco de este partido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos subiendo desde aquí de la sede de Pascua Para todos ustedes Informo Matejo y más para el circuito tenis Desde Master de Londres De la séptima categoría Néstor Cantezano y Diego Pereira Vamos a ver el último saque de Néstor Vamos a ver el último saque de Néstor